No entiendo los resultados, que sean tan normal, no sé, mediocres me da la sensación. Pego grandes tiros hoy que no han acabado cerca y por eso no he hecho birdies. El juego está bien, he hecho dos bogeys para acabar muy tontos. El hoyo 17 han sido tres patchs a cinco metros y el otro ha sido a 30 metros de green atiaba vaker, dos patchs. ¿Está la gente como muy al final? Estás bastante nerviosa, no lo sé, yo desde luego los resultados no los entiendo. Imagino que ya mañana y el viernes empiece a bajar. Mis sensaciones es que con el par no iba a estar ni mucho menos el puesto 14, pero bueno, mejor para mí. Mejor para mí, porque jugando bastante mediocre y normal he hecho par, vamos a ver si a partir de ahora ya empezamos a meter birdies. Bueno, que esta sea la vuelta mala, ¿no Antonio? Que esta sea la vuelta mala y a partir de ahora ya restar y que sea lo que tenga que ser, que todo el mundo siga haciendo fases y bogeys.